Es que somos mayores, que yo qué sé, no me puedo quedar yo con la duda, ¿sabes? Y que eso sea una deuda pendiente para el resto de mi vida. Justo. ¿Qué? Te estás haciendo ilusiones, reconócelo. A ver, lo que no puedo es esconder la cabeza ante la posibilidad de que ella quiera volver conmigo. ¿Por qué me miras así? Vamos a ver, pues, ¿cuántos matrimonios se han dado una segunda oportunidad con los años? ¿Qué hay en esas bolsas? Confiesa. Me he comprado un poquito de ropa. ¿Tú? Sí. ¿Tú que no sales de sota, caballo y rey? Bueno, pues, me he comprado un jersey de un cuello vueltón. ¿Qué quieres, que te dé un jamacuco? Justo que te vas a cocer. Que no, por favor, que es para el otoño. También para que Teresa vea que estoy cambiando, que estoy ahí rejuveneciendo. ¿Y para qué? Pues, mira, para que vea también lo que se ha perdido. Justo. Espera, oye, y una cosa de... Es que podíamos urdir, ¿sabes? Un plan de esos que hacíais Bici y tú. Por ejemplo, tú le puedes decir a Teresa, así, como que sale de ti, ¿no? Que se aloje aquí en casa. ¿En tu cama? No, hombre, no, 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 en la habitación de Bici, oye, si luego ya congeniamos... Justo, déjame hablar a mí. Sí. Verás, Teresa acaba de llamar para decir que cancela el viaje. ¿Pero cuándo viene, entonces? No va a venir, se ha reconciliado con su marido, ha decidido seguir con él y quiere pasar el máximo tiempo a su lado. Pero bueno, tú no eras el partidario de las segundas oportunidades. Lo siento mucho, justo, de verdad, lo siento. ¿Ves? Por esto no quería yo que te hicieras ilusiones. Buenas. Hola. ¿Qué, ya está lista? Sí, es que no lo ves, o sea que no voy a poder ir. ¿Será mal que da? No, que me tengo que quedar con Justo, que no se encuentra bien. Venina, que prefiero quedarme solo, ¿eh? ¿Pero qué te ha pasado? Un disgustillo. Ay, que soy tonto. No, tú no eres tonto, Justo. Eres un hombre extraordinario, que lo único que tiene que hacer es abrir los ojos para tener nuevas experiencias y no quedarse anclado en el pasado. ¿Desde cuándo te has hecho tu filósofa? Que no, de verdad. Bueno, marchaos y pasadlo bien. ¿Seguro? Que sí, benigna, que sí.